Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a anchearos las últimas noticias y lo que ha pasado con XRP y Ripple en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que ya sabéis que está siendo una época complicada en donde después de haber tenido, pues básicamente, una fuerte subida de precios en varias criptomonedas, por no decir casi en todas, pues de repente hemos vivido una gran caída del criptomercado, donde Bitcoin ya ha conseguido volver a resurgir y estar por encima que donde se encontraba en este momento, pero muchas otras criptomonedas aún nos hemos visto estancadas en estos precios e incluso no hemos conseguido volver a subir hacia arriba, como en este caso ha podido llegar a ser XRP, que en estos últimos 7 días podemos llegar a ver la gran caída que tuvimos en ese punto en donde todo el criptomercado acabó cayendo y como desde entonces ha intentado tirar hacia arriba en alguna que otra ocasión, pero rápidamente ha vuelto a caer hacia atrás. Pero esto podría llegar a cambiar con todo esto. Y es que el ETP de XRP aparece en la plataforma de Fidelity Investments. Como vemos por aquí, nos lo dice que un ETP de XRP de 21 Shards, Amun, apareció en la plataforma web del administrador de activos de Fidelity, lo que provocó reacciones encontradas y controversia de la propia comunidad de XRP. Y es que el comentario sugirió que 2024 podría ser un año crucial para XRP, ya que la firma de inversión de Grayscale y el administrador de activos de Fidelity ofrecen productos de XRP. Y esto, pues básicamente, podría llegar a hacer que en algún que otro momento pudiésemos llegar a sacar este ETF. Así que por el momento parece que son buenas noticias y que vamos tirando por la parte, pues, buena de todo ello. Aunque os tengo que decir algo interesante que hemos estado viendo el día de hoy, y es que lo más seguro es que si sacan un ETF de Bitcoin. Y este, lo acaban explotando, lo acaban reventando y sigue, pues, a tener una tendencia alcista bastante fuerte, lo más probable es que Ethereum también pase exactamente por lo mismo. O sea, que en el ETF, la criptomoneda pueda llegar a alcanzar a lo mejor nuevos máximos históricos de aquí a un tiempo, y esto haga que la gente empiece a pedir que tengamos un ETF de XRP. Lo que hará que básicamente con todo el FOMO y demás, y toda la nueva tecnología que está haciendo a día de hoy Ripple, podamos llegar a subir de precio en un futuro. Por aquí, como vemos, nos han estado explicando todo lo que hay del ETP de 21 shares, donde podemos llegar a ver a XRP y demás, y me parece algo bastante interesante. Como vemos, si bien no está registrado en los Estados Unidos, el proveedor de servicios de custodia de productos de Coinbase Custody, es, pues, bueno, la elección de la mayoría de los administradores de activos que buscan lanzar el ETF de Bitcoin. Los participantes autorizados también incluyen empresas comerciales con sede dentro de los Estados Unidos. Así que, por el momento, lo tenemos por aquí, y realmente me parece interesante. Como veis, es un producto 100% respaldado por lo que viene siendo la criptomoneda de XRP, y cuenta actualmente con 51 millones bajo su propia administración. Por otro lado, tenemos esta noticia, y es que XRP Letger ha tenido ataques de DO. Como vemos, por aquí nos lo dicen con los ataques de DDoS. El MagneticXX, un proyecto de exlíder en el XRP Letger, reveló el alcance del ataque en un tweet reciente. Según el proyecto de XRP Letger, ha estado bajo asedio desde el día 26 de diciembre, con cientos de cuentas orquestando millones de transacciones diariamente, en un intento de sabotear la LED, básicamente, de intentar, pues, colapsarla, y hacer que esta red, pues, no pueda llegar a funcionar, y no pueda llegar, pues, básicamente, a tener ese funcionamiento al que estamos acostumbrados todos los que vemos diariamente como va XRP Letger, y que nos interesamos por todo lo que viene siendo el proyecto. Aquí nos lo han estado enseñando con el ataque de DDoS, y por aquí, pues, básicamente, nos enseñan el nivel de transacciones, cómo ha llegado a alcanzar nuevos máximos y demás, y que esto, pues, lógicamente, puede llegar a acabar bloqueando lo que es la misma cadena de bloques. Por otro lado, tenemos esto, la billetera de XRP del cofundador de Ripple, muestra actividad sospechosa, y es que se ha estado investigando por qué una cuenta de uno de los cofundadores, que a día de hoy, es el creador de la criptomoneda Stellar, pues, básicamente, no paraba de recibir diferentes intentos de saqueo del dinero que había dentro de la propia billetera, una billetera en la cual se le habían otorgado una gran cantidad de tokens de XRP en el momento que llegaron a desarrollar el propio criptoproyecto, y con el cual habían estado programando que, como mucho, podían llegar a eliminar, a sacar mil millones de tokens de la billetera a su propia cuenta o a otro sitio. En este caso, parece ser que desde 2022, que ya habían vaciado la cuenta, no han parado de recibir diferentes transacciones de llamada a lo que, básicamente, intentaban sacarle el dinero que tuviesen en la cuenta, que esto no ha llegado a poderse cumplir, porque cada vez que han intentado robar algo de dinero, un millón, dos millones, tres, cuatro, cinco, o lo que sea, lo que ha llegado a ocurrir es que la cuenta no tenía tanto balance y no han podido sacarlo. En este caso, lo gracioso de todo ello es que sí que es verdad que en alguna que otra transacción, sí es cierto que han intentado robarle, se pueden demostrar, se han estado viendo las transacciones, todo lo que han habido de peticiones de llamada y demás, pero, por otro lado, tenemos que decir que todo esto simplemente es que el propio CEO, el cofundador de la criptomoneda, la ha estado liando. Y es que parece ser que lo que eran transacciones, que nadie entendía de dónde venían o por qué estaba ocurriendo todo ello y demostraban que tenía la cuenta en peligro, resulta haber sido un bot, un bot el cual se había llegado a crear para que poco a poco fuese vaciando esa billetera y mandarse los tokens a otro sitio, ya que realmente tenían una cantidad bastante elevada de miles de millones de tokens y lo que iba haciendo eran diferentes transacciones mes a mes y iba vaciando esta billetera hasta que ha llegado a cero, pero parece ser que el bot de trading ha seguido funcionando. De esta forma, pues básicamente, está llegando a generar estas peticiones para intentar vaciar una cuenta la cual ya no tiene tokens y esto, pues lógicamente, ha llamado la atención de la comunidad de la criptomoneda. Por otro lado, tenemos esta otra noticia y es que Ripple mueve 100 millones de tokens internamente mientras el precio, pues básicamente, mantiene una perspectiva bajista y es que según Will Aller, pues nos han estado enseñando cómo las billeteras que tiene a día de hoy en custodia Ripple han estado moviendo dinero de una cuenta a otra. Por el momento, se desconoce el por qué ha llegado a ocurrir todo ello, pero se entiende que es de todo el dinero que han estado sacando en estos meses, que ya sabéis que cada mes van quedándose con unos 200 millones, lo que serían alrededor de 120 millones de dólares y más o menos es el gasto que tienen mensualmente para intentar llevar la empresa hacia adelante y seguir creciendo tecnológicamente. Así que esta ha sido la gran transferencia que hemos tenido el día de hoy y lo que básicamente ha estado llamando la atención de varias personas. Las carteras de XRP, que tienen un saldo distinto a lo que viene a ser cero, es decir, que están holdeando en la criptomoneda, se han disparado en un 26% a casi 5 millones de billeteras. Eso está bastante bien y podemos llegar a ver el gran potencial que está teniendo últimamente el propio proyecto criptográfico. Y es que cada vez son más las personas que quieren llegar a holdearlo, lo quieren guardar e intentar aguantar con la criptomoneda a muy largo plazo. Y entre ellos, uno de estas personas soy yo mismo. Y es que confío muchísimo en el proyecto y creo que de aquí a unos años nos puede llegar a dar un beneficio bastante elevado. Y ya por último, quería enseñaros esta noticia que tenemos en este punto. Y es que XRP ha llegado a superar a Bitcoin en volumen de mercado y se convierte en la moneda más comercializada en HTX, en otro exchange. Realmente me parece algo asombroso. Y como vemos, poco a poco podemos ir viendo como las criptomonedas que siempre habían estado en el top, que eran las que se usaban para reserva de valor y demás, poco a poco van cayendo y van dejando paso a diferentes altcoins. Y es que en estos últimos años nos han estado diciendo que la tecnología que tenía XRP, el proyecto que estaba desarrollando y demás, iba a tener un potencial mucho más grande que lo que habían llegado a tener otras criptomonedas que a día de hoy estaban en el top. Y poco a poco se está demostrando. Así que nada chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Recordad que dentro de Z Trading cada día vais a tener de 3 a 5 vídeos hablando de Shiba Inu, de XRP y de muchos otros criptoproyectos. Un saludo y mañana nos vemos con nuevo contenido.